Pero lo que pensaba es que claramente toda esta gente es tóxica, estos... La periodista ultra acá, Mengolini, salió realmente a decir algo que ya no es el Apero Macri, sino que ahora es el Apero Milei. Nunca en mi vida me pareció algo malo tener perros. Dice además que Milei está enamorado de su hermana. Más golpe bajo no existe. Tienes que tener la cabeza reventada realmente para decir... No sé, querer decir que Milei se acuesta con la hermana me parece un montón. ¡Qué gente tóxica! ¡Qué tóxicos! ¡Que son por Dios! Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? El que ella quiera, porque en el fondo, digamos, o sea, ella en general es... Yo creo que jugaría el rol de primera dama. Impresionante, impresionante. ¿Por qué? No, 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 digo, digo, yo sé que usted se recuesta en su... Yo hace mucho que veo eso, que usted se recuesta en su hermana de una manera impresionante. No, no hay persona en el planeta que usted confíe más que en ella. Uno de los chistes que nos hacemos es que yo hice todo esto para que ella se aprime la dama. La verdad que tener la enemiga acá no salió ninguna novedad para mí, ¿eh? Pero bueno, como se han dicho muchas cosas, incluso hay una parte de un progresismo bienpensante, de falsos escrúpulos. Yo decidí esta mañana escribir un texto a partir de lo que yo dije en Duro de Mar, donde vos estuviste presente, que por supuesto yo producí con total conciencia de que lo que estaba diciendo iba a generar una polémica y eso es lo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Te digo la verdad. Yo creo que seguir discutiendo sobre la dolarización, sobre la libre venta de órganos y sobre la posibilidad de vender niños, es entrar realmente en el terreno que nos propone mi ley, digamos, es estar hablando en el marco que nos propone mi ley y además es estar perdiendo en ese marco, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que argumentar contra la dolarización es una cosa como bien compleja y técnica de hacer. La gente está dispuesta a que, para que no haya inflación, bueno, cualquier propuesta viene bien sin saber que en realidad dolarizar sería pulverizar directamente. Bueno, es perverso proponerle al pueblo argentino las condiciones en que está de desesperación muchas veces por este agobio económico, la dolarización es perversa. Sí. Porque vos le estás proponiendo a gente que por ahí no conoce a dónde te lleva eso, una solución que para eso sería mágica y que la agarraría. Como también dije ese mismo día, ¿cuántos estarían dispuestos, de mi vecino, a vender un brazo para cumplirle el sueño a sus hijos? Y para poder darle de comer cuando las papas queman, ¿no? No. Sí, claro. Como no hacer más, ¿no? Cuando se abolió la esclavitud. Claro. Ya no podía vender más personas. Entender que los niños son personas con derechos ya es un consenso que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial ya con ciertos tratados de derechos humanos a los que Argentina y la mayoría de los países, por lo menos occidentales, suscribimos. Es arrancar perdiendo tener que discutir en los marcos que propone y en los términos que propone Miley. Yo creo que Miley es una persona que está desequilibrada, que no lo decimos por prurito, porque sentimos que bueno, que la verdad que nuestra ética es más importante. Miren, yo lo que entiendo es que a mí me parece más importante, desde un punto de vista ético, inmolarme y empezar a decir lo que nadie está diciendo. Miley está mal de la cabeza. ¿A alguien le parecerá que está mal en términos éticos? Uy, no te vayas a meter con su vida personal. No, no, yo voy a resaltar algunos aspectos del comportamiento personal de Miley, porque si en la discusión sobre dolarización estamos perdiendo, entonces digamos esto, loco, el rey está de nudo, alguien lo tiene que decir. Miley es un señor desequilibrado y tenemos que impedir que llegue a ser presidente de la nación. Como sea, como sea, si entonces hay que empezar a resaltar aspectos de la vida personal de Miley, bueno, yo lo voy a hacer. Que Canosa se las agarre conmigo, me recontra, chupa un huevo. Que me vengan a decir, que bajo caíste, Mengolini. No, no, miren, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y mi pequeño alcance para evitar que Miley sea presidente. Y si sobre esto hay que remarcar ciertos aspectos de la personalidad de Miley, no voy a tener ningún problema en hacerlo. Así que por eso escribí un texto, que lo escribí, está en mi cuenta de Instagram, arroba juliamengo. También está en un hilo de Twitter, en arroba juliamengo, que si quieren se los leo en este momento, para que quede también dicho con mi propia voz. Sobre mi dicho sobre Miley en duro de domar, luego de cuestionar las ideas sobre promover un mercado de órganos y hasta la posibilidad de vender niños, dije lo siguiente. Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. La primera cuestión es estrictamente cierta y la segunda una interpretación que surge de sus propios dichos en diversas notas periodísticas. No dije que mantuviera una relación sexual con su hermana, aunque no estaría mal que lo aclare, dado los rumores que circulan al respecto. Son cuestiones que deberían llamar nuestra atención simplemente porque son señales, entre muchas otras, de que Miley no es una persona apta para presidir la Nación. Como parece que las propuestas sobre la venta libre de órganos, la dolarización, la eliminación de la obligatoriedad de la educación pública y la eliminación total de la educación pública, no parecen alertarnos lo suficiente, decidí subrayar algunos aspectos de su comportamiento personal entre los que también está la violencia que desata. Cada vez que alguien le hace una pregunta. Resulta evidente que nos encontramos frente a una persona desequilibrada, no apta para un simple intercambio de opiniones. Ante la más mínima consulta, insulta, se desencaja, desprecia y descalifica a quien se la hace. Hasta hoy los medios y los periodistas lo trataron con simpatía cuando, en verdad, corremos el riesgo de terminar con un presidente de la Nación abiertamente misógino, violento e incapaz de diálogo alguno. Deberíamos encender las alarmas. Hay muchas razones para pensar que Milley es un perverso. La perversión tiene que ver con hacer que el otro pierda su carácter de sujeto para pasar a ser objeto, un niño como mercancía, un ser humano como banco de órganos. Nos lo está diciendo, además. Uno podría pensar que Milley habla de ese amor con su hermana porque sólo puede considerar sujeto de amor a sus idénticos o a sus perros. Todos los demás somos una casta. Banco de órganos, mercancía para vender o zurdos despreciables. Alguien de este calibre ético no puede tener en sus manos el destino de la vida de 45 millones de personas. Rechazar a Milley y sus ideas podría ser el principio... No, el primero de los acuerdos anti-Grieta. Eso. Comparto, amigo. Bueno, gracias. Te banco, como siempre. Gracias, Pitu. Gracias a la producción. Así vamos una tanda y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!